Veracruz cuenta con entornos naturales que serán visitados en Semana Santa, por ello la Secretaría de Medio Ambiente exhorta a los vacacionistas a respetar la naturaleza y hacer conciencia en su cuidado y protección. Al igual que las cuiden, que les genere este cuidado y este respeto, principalmente con los residuos sólidos, que muchas veces vamos a esos espacios a disfrutar sus bellezas y invitar a la población a que no dañe, a que no extraiga ningún tipo de flora y fauna de esos ecosistemas y que no deposite ningún tipo de residuos, que todo aquel residuo que se pudiera generar se lo regresen a sus casas para poder seguir manteniendo esas bellezas que solo Veracruz tiene. De igual forma se pide a los visitantes a prevenir incendios forestales, no arrojando cerillos o cigarros en medio del bosque, botellas de vidrio que causan conflagraciones por el efecto lupa, además de no dejar nada inflamable después de acampar. Nosotros le pedimos a la población, a la ciudadanía, en el caso de los vacacionistas que vienen en Semana Santa, pues que quienes van a hacer fogatas tengan un cuidado, no dejar chispas, no dejar prendida una fogata, no dejar esa fogata hasta que deje de salir humo, evitar fumar en las zonas forestales. A las personas que usan el fuego como forma de producción agropecuaria, por favor respetar la norma oficial 015. Se debe considerar no dejar basura después de visitar un área natural protegida y algo importante es no actuar por cuenta propia al combatir un incendio y si se detecta llamar a las autoridades correspondientes. Hugo Garizurieta, RTV, más noticias.